La nueva ley de regulación y control de organizaciones sin fines de lucros, quien aún no tiene asignado un número, busca regular y controlar a las ONGs del crimen organizado, explica el diputado Filiberto Rodríguez, quien es presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Soberanía y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. Lo que se persigue en Nicaragua y con estas nuevas normas, con esta nueva ley que regula las asociaciones civiles sin fines de lucro, lo que se pretende es fortalecer el marco legislativo, el marco regulatorio, la parte administrativa y funcionamiento de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Es decir, define la autoridad competente para direccionar, para regular, para administrar esta ley que es el Ministerio de Gobernación y luego también nos define al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Sin Fines de Lucro. Y le define al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Sin Fines de Lucro también todo una especialidad, un personal especializado que pueda ver toda la parte, digamos, administrativa, contable, legal, financiera, de todas las asociaciones civiles sin fines de lucro. Es decir, en el Departamento de Registro y Control usted va a tener una especialidad y para que vea toda la parte legal, ahí va a estar una persona, para ver toda la parte financiera, ahí va a estar otra especialidad. Es una ley muy práctica, pues es una ley que determina prácticamente el quehacer de las asociaciones. Algo importante que tiene la ley es que no solamente es una ley que define bien claramente obligaciones, deberes, derechos y los requisitos para obtener la persona jurídica, para cancelar su persona jurídica, sino también es una ley que prevé que las buenas prácticas las determina el Departamento de Registro y Control de Personas Jurídicas. Hay personerías jurídicas, modelos, que tienen muy buenas prácticas, que cumplen con la ley, que cumplen con lo que está establecido en la norma. Entonces, esas buenas prácticas, pues también son de alguna manera estimuladas porque le ayudan al Ministerio de Gobernación, al Departamento de Registro y Control, a promocionar las buenas prácticas. Y a prever, la ley determina los equipos especializados del registro y control para que el crimen organizado no se aproveche de las asociaciones sin fines de lucro, pues que no pueda filtrar el crimen organizado a las asociaciones y que las asociaciones puedan preverlo con tiempo de no ser sujetas de objetos, más bien del crimen organizado. En Nicaragua ya existe una ley de personas jurídicas sin fines de lucro, con la cual se cancelaron más de 100 ONGs, por supuestamente incumplir con sus obligaciones legales y constitucionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.